vamos a ver la función de copiar y pegar esta función está escondidísima fíjense que ahí hay un como una flechita y le hacen para el costado y se despliega una sección que puede ser librería para cargar algo o copiar y pegar para que aparezca la sección de copiar y pegar tenemos que estar en el home de lo que queremos copiar y pegar y ahora si le hacemos así y ya aparecieron channel copy paste y channel default o librería entonces me vengo a librería y voy a cargarle algo a este canal listo al canal 2 de hecho le cambió el nombre voy al canal 3 y quiero copiar lo mismo que tiene acá así que venimos al canal 2 le decimos channel copy vamos al canal 3 le decimos channel paste y fíjense que copió todos los envíos las configuraciones por acá por allá copió todo lo que tenía el canal anterior si queremos resetearlo podemos venir a chanel default y va a volver al canal de cero y si venimos acá chanel copy nuevamente venimos acá chanel page venimos acá chanel page por ejemplo imagínate que sean voces y que más o menos tener una base inicial de todas esas voces bueno podrías copiársela a todas las demás voces y hacer después en cada una configuraciones más específicas no pero tener ya una base de ciertas configuraciones que van para todas las voces copiándola así de esta manera muy rápida